¡Suscríbete al canal! No voy a no verlo por esas gilipolleces En total, cojones, no ver vídeos y esperar Por X motivos, así que quiero ver el puto vídeo del señor pelo Ya está Como siempre dice el canal de pelo y el vídeo Por si acaso, por alguna razón, tengo que cortar Este YouTube por alguna mierda Ya está, vamos a darle cojones Hostia puta, tengo que ver un montón de vídeos, que coño Quiero ver un montón de vídeos, mejor dicho ¡Hola chicos! ¡Es la hora de ver el video! ¡Hola chicos! ¿Cómo te dije de algo que escuchaste? ¿Quién es de algo que escuchaste? ¡Como! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola chicos! ¿Cómo te dije de cómo soy un introverte? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hey chicos! ¿Qué? que me ha ocurrido, no exagerado, ha ido mal, no me ha clicado. Sobremente algunos Instagrams que no conozco. ¡No! ¡No! ¡Ay, qué mona! ¿Habéis conocido sobre este juego? ¿Qué coño es eso? ¿Bully? ¿Lo ves? ¡Oh, guau! ¡Eso es relativo! ¡Ey, chicos! ¡Ey! No tengo más historias. No, 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 no! Na 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 na. Hi, guys. Yep, I'm gonna tell the story. That's it. Na 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 na. Wow! That is relatable! CUT IN! Hey, guys, have I told you about MIS SPACE? ah yes hey hey what are you doing hey don't put color on my space no come back here hi guys have i killed you hey 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 guys when i was a child i was at the school hi guys welcome to my story time animation mm-hmm hey guys it's the story time with me ah that's a good idea no no hey let her alone hi guys i made a new video and hey 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 what about that one no 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 don't watch that everybody's everywhere i wanna watch it yeah i wanna watch it too no no don't watch it no i already watched it why you didn't do anything why are you getting mad stop putting it on the internet hey guys hey guys how much of a time i went to a haunted mansion oh my god no i was there and all of a sudden i saw a ghost then i went to a ghost and what happened next yeah i died oh no oh no i can see my glasses oh no win how do i have anxiety Ya. Ahahah Alevada Hey, guys! I've made an anxiety joke! Guau! That is relatable! ¡Lo sabía! No, bebé. ¿He hater... ¿Alguien? ¿Qué ha pasado? Hay que volver. He hater... ¿Alguien... ...que me hace divertido de mi ansiedad? ¡Hi, Braju! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡No fui ninguno! ¡Y ahora necesito mejorar! ¡¿Quién hizo esto?! ¡Estoy con ti! ¡Estoy con ti! ¡No, no lo sabía! ¡No, no lo sabía! ¡Gracias! ¡Es Sam! ¡Hola! ¿Son youtubers que tendré que conocer? ¿La hora de ir por la hora de ir? ¡Oh! Quizás... ¡Es T-Time! ¡RU required! ¡Chill! ¡Ay que bueno! ¿Puedes hablar más rápido? ¡Quién! ¡Quétvale, has hecho cierto! ¡LORIE! Es que ahora reconozco a Niu. ¡Joder! ¡Ey, esta cosa crítica no es tan malo! ¿Com infecta? ¡ quelil es la pata! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para entonces en verdad! ¡Ey! 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 ¡Estén cerca ¡Bayern! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH You know they can hear us, right? We need to be quiet! OOOOOH The BUBBO! The BUBBO! The BUBBBO! The BUBBO! Oh... We gotta leave... No! 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 The BUBBO! We're gonna need reinforcements Look what you did! Why are you SCREAMING?! Just go and get him! Solo quería decir gracias por la información ¡Oh! ¡Oh! ¡Conozco a alguien! Vale, no me acuerdo del nombre de ese animador Yo lo conocía por Que hizo animaciones de Maid del Pony Hace un show de Criticar películas Hizo uno de Muy bueno Y este es Con un poco de sal ¡Pero es que no le conozco a ningún otro tío! Me suena a estudiar un poco ¡Pigaron! ¡Oh! ¡No! ¡Shut uuuuuuuu! ¡No! ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Vas a screaming? ¿Vas a hacer? ¡Bien! ¡Vamos a dar a la app! ¡Oh! ¿Es esto? ¿De qué? Uhhh No, es Piss ¿De qué? ¿De qué? Uh, cuando te ves, capítulo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Oh, Dios De qué? ¿The qué? AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Hey guys, ¿Has escuchado a todos que yo sé que es malo? No, yo dije yo que el internet no es malo! Capitán, para la primera vez. Espera un minuto. ¿Qué es? No entiendo por lo que está pasando, pero con una razón. Ha fallado. Alright baby, stop wasting my time Ha ha, alright captain, let's see if you have much time too Touch me I'll do it boss Shoot him all, shoot him all Shoot him all Shoot him all I did it I did it, I did it What you have done I should But I should But I should But I thought I Here's the exit Here's the exit Hey, don't let him get away Captain, I got one Gerald, watch out Whoa, stop screaming, serious Captain, they're getting away This place What now Hi guys That's it Where is animation? It's called story time animation, where is it? This was a waste of time Oh, I know who I'm gonna watch Oh I know who I'm gonna watch No, eso es relativo Y yo estaba como Ok, pido el mensaje Wow, eso es relativo Hey chicos Finalmente, terminé took so long to me Jesus Christ We all nerds How every single story time Nove He 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 Ah finally i finished it took so long to me Jesus Christ Checking how every single story time animator animates Oh my god Took so long, but you know what It's done, and I'm so happy with it And I really hope you liked it el único que conozco de storytime animators que sigo es de on one's out me encanta pero es por su voz no he visto ninguno de storytime animator no es algo que vea nunca joder cuantos canales hay no es que a puta like them it's okay though it's it's 100% okay but tamai tamai como 3 storytime animators one is called the amazing he actually gave me his voice for a british critic yeah he he has like edgy jokes and i like edgy jokes the other storytime animator that i like is a scribble juice because she adds me she's actually really fun to watch the last one that i want to give shadow because he's so talented also he has a small channel i don't know why it's called liveicus livicus i don't know it's there right there there we go it's right there his videos are really good damn go check them out go check them out also want to give shadows to master sword he made the critics thing and i actually want more no veo ni uno conozco tío damn the human copier no jodas yo lo conozco por otra cosa no es no es un segundo un segundo esto hay que comprobarlo de human copier no es no es no es de human copier si verdad es que creo que es verdad mirad si si que es si 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 era uno que conozco por animaciones si como se atingono por fin conozco a uno y gracias gracias a toda quien me da fanart por los créditos Estoy muy feliz con cuánto gané Fue un gran ganador ¡Holy shit! Pero, oh Dios mío, muchas gracias Me encanta a todos los fanartos que gané Es increíble Bueno, y eso es, espero que tengas un buen día O una buena noche, no sé No sé Ah no, espera, celos Esto que está poniendo ahora no son los animadores Que ha habido, son fanarts de Alien Por lo cual, el de Tama Es el de Tama que conoces tú Yo estoy aquí mirando todos los fanarts Por a ver si encuentro el nombre de las personas Y tú eres imbécil Soy imbécil Soy gilipollas He estado aquí mirando el final Como me lo hablaba y tal, ¿vale? Y mirando todo aquí porque quería saber Los animadores, a ver si conocía a alguno que no sabía Y está poniendo Fanarts que le ha puesto la gente Yo ser gilipollas Pues es una Tama, ¿eh? Es que Tama Es no una Tama Es que Tama la amiga de Daria Aquí el canal, supongo No sé si conocéis Aunque bueno, YouTube no hace mucho tampoco Ehh, bueno, igual Ehh, 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 ehh Y yo creo, tío Es que literalmente he conocido A el que hace Con un poco de sal A Space Sal Que lo he visto para vídeos Y el Y el Cuño Mira, lo voy a poner un segundo Ehh, ehh Ehh Apu Ehh ¿Review? ¿Quizás? No sé cuánto lo que creáis Apu ¡Este! Jotty Demon ¡Coño! ¡Hostia puta! ¡Y lo conozco por esto! ¡Ups! Yo lo conozco detrás de siete años de pavo ¡Ups! Que lo puso un compañero Por esa mierda de la serie Eva, por esta puta serie Más o menos Me empezó a ver Me meter el pony Por esta mierda de la serie Es No lo veáis Es muy bestia Ehh Y bueno, ya está El vídeo pelo visto Me ha gustado Ehh He hecho de los típicos vídeos Que no entiendo un carajo O sea Entiendo el mensaje Es bastante simple, ¿no? Todas las Animas O sea, para Para pelo Parece Que las Bueno, lo dice en el vídeo No le gustan los Historia animada ¿Vale? Porque me parecen Aburridos Ehh Yo lo veo porque Aburrido que hicieron la palabra Simplemente No me interesa la vida de otras personas Si no es interesante para mí Es más Veo The Odd One South Porque Me gusta la forma en la que explica las cosas Básicamente No tengo por la razón Veo eso Y es el único canal que veo De historia Porque los que ha puesto ahí No son animadores así Pero bueno Da igual Ehh Me ha gustado el vídeo Me ha hecho gracia He entendido de ver Y aunque no pido una referencia Lo cual es doloroso Por mi yo-yo interior Y mi Capitán América Pero bueno Da like y eso Deis como siempre En el canal Y sacanos abajo Deo